La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, VPD, sigue avanzando en su labor en el cementerio La Resurrección de Barranca Bermeja, como parte del plan regional del Magdalena Medio. A pesar de las fuertes lluvias que han acompañado el proceso, en las últimas semanas llevaron a cabo la fase 4 de intervención, logrando la recuperación de dos cuerpos más, lo que eleva el total a 10 desde el inicio de la intervención. Este trabajo forma parte de un esfuerzo más amplio, ya que se estima que en este cementerio podrían encontrarse los restos de alrededor de 200 personas desaparecidas. La labor del equipo forense de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es crucial para ofrecer respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos. Se espera que la fase 4 y 6 de este proceso se complete antes de que finalice el 2024. La unidad de búsqueda hace un llamado a quienes tengan información sobre posibles desaparecidos en este lugar, invitándoles a comunicarse al número 316-280-2404 para recibir orientación y mayor información.